Como principio constitucional, el Ejecutivo no puede prohibir la entrada a ninguna persona al territorio, aseguró el procurador Apolónio Tobar. Y es que la exigencia de una prueba de COVID-19 a los viajeros podría ser incluso inconstitucional, ya que esta medida no está respaldada en una ley. El artículo 5 de la Constitución establece que toda persona tiene la libertad de ingresar, permanecer y salir del país. Toda. No dice salvadoreños, no dice santanecos, dice toda. Toda significa que es nacionales y extranjeros. Pedir una prueba PCR con resultado negativo es afectación a ese derecho fundamental que está en la Constitución. Tobar asegura que la Constitución establece un mecanismo para implementar este tipo de acciones. Y la única limitante que puede hacerse es a través de una ley. El mismo artículo lo establece, salvo excepciones establecidas expresamente en la ley. Una circular no es una ley. Los diputados coinciden con el planteamiento de Tobar. El partido Arena no ve mal la iniciativa, pero señala que estas disposiciones se aprueban en la Asamblea Legislativa. En todo caso, lo que el gobierno debió haber hecho es mandar a la Asamblea Legislativa esta medida sanitaria para que la Asamblea hiciera una ley y pudiera tener base legal. Pero como siempre, el gobierno, utilizando la matonería política, quiere instaurar una medida que prohíbe la Constitución. Creo que debe haber una flexibilidad en cuanto a que no necesariamente la prueba de disopado puede ser como respaldo, sino que algún examen de sangre, así como se hace aquí por acá también. Los legisladores llaman al presidente Nayib Bukele a solicitar a la Asamblea Legislativa el respaldo legal para esta medida, que busca contener el aumento de casos de COVID-19. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.